Este 12 de julio, Hotel Estero Beach, celebrando su 75 aniversario, te invita a que consientas sus sentidos en el Festival Marivino 2014. Ven y disfruta con nosotros de una estupenda velada gastronómica a cargo de Nigorizuchi, la cocedora de langosta, Ogaza Ogaza, las terrazas del Hotel Estero Beach, Casa Magnolia y Hamburguesa Seljan, acompañado con los mejores vinos de la región y la presentación de Inuendo, Lorena Peril y la Orquesta Sinfónica. Cerrando la noche, el show de Susana Zabaleta en concierto. No te lo puedes perder, adquiere ya tu boleto. Hotel Estero Beach.